Universidad Técnica Particular de Loja, Labor Tutorial Modalidad Abierta y a Distancia Cada periodo académico, nuestros docentes tutores brindan acompañamiento académico y de atención continua y permanente a los estudiantes, con la finalidad de motivarlos, orientarlos y asesorarlos para que su proceso formativo sea exitoso desde inicio hasta el fin de su carrera profesional. Durante el periodo académico octubre 2021-febrero 2022, el desempeño en la labor tutorial de 1,098 docentes fue muy satisfactorio, superando el 91% de cumplimiento en cuatro indicadores, tiempo de acceso al EVA, anuncios académicos, sesiones académicas de Zoom, tiempo de sesiones académicas en Zoom. ¿Cómo lo hacemos? Mediante actividades síncronas y asíncronas, materiales y recursos educativos, canales de comunicación y orientación, chat de tutorías, mensajería y anuncios académicos, se realiza un acompañamiento efectivo a nuestros estudiantes, permitiendo el desarrollo de las competencias y resultados de aprendizaje en cada asignatura. ¿Qué logramos en los estudiantes? Hacer sentir al estudiante acogido, escuchado, apoyado, asesorado y evaluado en su formación. Las horas de tutoría me han ayudado para fortalecer mi formación profesional. El acompañamiento de mis docentes a través de foros, chats y videos académicos durante todo el ciclo académico reforzaron mis aprendizajes. Las tutorías han aportado en mí de una manera positiva, ya que me permiten no solo desempeñarme en el estudio, sino también autoformarme tomando mis propios tiempos, facilitándome así una autoformación integral. De esta manera, puedo decir que las actividades realizadas en cada una de las asignaturas me ayudan a tener un amplio conocimiento teórico, permitiéndome alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el plan docente. Gracias por el eficiente trabajo diario que realizan en pro de una educación de excelencia innovadora e inclusiva de nuestros estudiantes y del desarrollo constante de la universidad y su comunidad. Conoce más en www.utpl.edu.es Distancia Distancia